Ay, dice, yo sé que tú estás loca Yo sé que tú eres coqueta, ese culo es de otro planeta Pégale un tupón a la paleta, tú estás riquísima Mami yo te quiero completa, pa' mamarte chocha culo y te duele Tú eres bien malcriada, bien puti, tú estás beauty Yo te dejo manchado el cuti, mami se te nota con la hiela Le dicen la bratty puti, qué rico tú tienes el booty Le dicen la bratty puti, 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 puti Dicen la bratty puti, 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 puti Pérez Youledo, baby dale pa'l piso Ya quiero comerte todo lo que Dios quiso Deja el porteño a llegar al paraíso Y con los bigotes bésarte el pelo, rí Buenme tus colas, yo se estoy chulo Tú rompes cualquier ranking con ese culo Con ese traje mini que tú usas me trangulo Por eso todas las noches te quiero meter bien Tú, 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 dúrame en la cama Lo que me tengas que durar Que yo te quiero empotrar Todas las noches va a rogar Que no dejes de saltar Que la nota va a explotar como culebra O una furia bestial Tú eres bien, tú eres bien, tú eres bien malcriada Bien puti, tú estás beauty Yo te dejo manchado el cuti Mami, se te nota, colegiala, le dicen la brati puti Qué rico tú tienes el booty Yo estoy bien malcriada, bien puti Yo estoy beauty Tú me dejas manchado el cuti Papi, se me nota en la mirada Me dice la brati puti Qué rico te muevo el booty Me dice la brati puti Puti, 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 puti Me dice la brati puti Puti, 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 puti Si me pone como Loki Con el papel me pongo bien horny Quiere que le envíe lo que subo para el only Mamacita toxic, dale papi Dice que soy su gata Y yo le grito como el celo Ese bandidito hace tiempo que no lo veo Mala, pero provoco deseo Universitaria que le gusta el chacaleo Y la mini, se me sube Un besito Donde gustes, brati puti Qué se luce para que me rompa con to Mírala como camina, se le luce toto Conmigo en la cama, mami, vas a ser de toto Quiero bellaquearte, baby, pa' romperte el toto Tanto culo que deja, hasta lo tiene roto May, le gusta la chile y el vino Pero rico, mami, cuando yo te pino Me pongo cochino Contigo con vino Después de cularte, dime a tu cocino Modelando el panty mosquino Yo te pongo a gata bien fino Bien, bien fino Conte al mando Que en la party somos el mismo bando Rosando Quiero que me siga pellaqueando Que me diga que es lo que es pa' que le des un chango Yo te pongo el chupón y pego y el chupón te canto Y si me ve, me cela Su madre dice que no tengo abuela Quiero un arrancón de telas Pero presta a esas gemelas que mi cacho se congela Tú dime chachito, yo te lavo la cazuela Si vas pa' mí, quieres un chacal dosqueando Si voy pa' ti, brati puti para el chango Si vas pa' mí, quieres un chacal dosqueando Si voy pa' ti, brati puti para el chango Ey, tu, 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 di, Marcelito amex, mata a los papi Ay, yo, el racco del G&B, brati puti para el chango El chupón, brati puti para el chango Con Melo viña, full-brati puti para el chango Si vas pa' mí, quieres un chacal dosqueando Si voy pa' ti, brati puti para el chango Si voy pa' ti, brati puti para el chango Ey